Por estar aquí, muchachos, les agradezco bastante. ¿Vas a ser central o por más? Claro que sí. Bueno, ¿quién empieza? ¿Qué onda? ¿Qué? Le damos la bienvenida el día de hoy al payaso más reverente de Latinoamérica y también por primera vez en el Palenque de Pistos de Octubre que lo estás inaugurando también. Exactamente, es la primera vez que estamos aquí. Fíjate que yo vine hace unos 3, 4, no, unos 4, 5 años, pero vine al auditorio, un muy grande que está aquí en América también, que es de todo el pueblo. ¿Veniste a la arena Coliseo? ¿Y estuviste en la arena Coliseo también? Sí, en la arena Coliseo, y también estuve con la India Yuridia abriéndole un evento aquí en los 3 de octubre, en la galerías también, y también aquí en la América, pero hoy en Palenque me tocó a mí solito y esperamos que esta noche se lleve la gente igual, un buen sabor de boca y pase de todo, porque me gustan las sorpresas en el escenario. Ricos, hace 12 años estuviste en la arena Coliseo donde vimos que no se fue nada bien, muy poca gente, el sonido no se escuchaba. No, nada, pues a veces uno se equivocan, porque a veces uno sabe, la gente se contratan y la gente por gastar menos y por ganarse más, el que queda mal era uno, y la verdad sí, sí, se fue, tuve que meter en el concurso, tuve que la gente arriba me sentía mal porque no escuchaban, pero bueno, ahora sí nos sacamos la espina, hace como un mes aquí en el del Telmex también, estuvo sensacional, ahí la gente sí se fue bien divertida, y esperemos que aún también se vaya bien, bien contenta. ¿Ven, entonces cómo ir sobrellevando este éxito aún y cuando hay fallecitos que te tiran un poco de que son colegas? Ir a todos lados, no la tiran, cuando unos cristianos te tiran que porque por favor ven, pero bueno, yo solamente hago mi trabajo, es algo que nadie lo está haciendo, es un estilo muy propio mío, y la verdad, es que la gente se dice muy complicado aceptar esto, pero bueno, así es, es un estilo, no me copio a nadie, soy yo nada más, soy original y auténtico, y me divierto, y a la gente le gusta que yo le diga cosas. Oye, Brincas, ¿cómo te sientes de salud luego de decir tantas cargadas en tu show, por ahí inclusive llegaste al hospital por una que... Sí, me ha pasado en todo, me he quebrado costillas, tengo la cintura fregada de tanto elicóptero que les hago a los muchachos, pero pues voy a seguir haciéndolo mientras lo que el cliente pida es lo que se va a hacer. ¿Cómo se reinventa Brincos Cierras día a día? ¿Cómo has llegado a este punto de irreverencia, pero de qué atrapas a tu público? Fíjate que hay seguidores y hay fanáticos, y vaya que es una diferencia muy grande, hay gente que me chigue, pero hay gente que es muy fanática de mis videos, que le encanta verlos, que no duerme cuando está viendo mis videos, se levanta con mis videos, y eso pues a mí me ayuda mucho y me gusta, me gusta que haya de todo, me gusta que la gente se apasione, que te quiera mucho el personaje. Oye Brincos, después del gran éxito que tuviste en la audición, hoy que también vuelves a hacer un soldado, ¿qué viene después de aquí para ti? Viene mucho trabajo, igual, vamos a continuar con la gira, ya sea en México como en Estados Unidos, y el próximo año pues tenemos ahí eso preciso, y luego nos vamos hasta Japón, tenemos ahí algo guardadito para Japón, y ojalá y nos vaya bien. ¿Tu siguiente presentación dónde es? Mi siguiente, nos vamos mañana a Pachuca, y nos vamos de viernes a Tabasco, y el sábado estamos en Chapón. Muy bien, ¿qué se siente ser uno de los países más exitosos de los últimos tiempos? Y como referente, como lo comentabas, tú innovador tanto en el maquillaje como en tu show, yo recuerdo de hace años veía tus videos y que le dabas dólares a los ganadores, ¿cómo te sientes ahora que ahora sí recuperas todo ese fruto que cosechaste hace tiempo? Fíjate que, gracias colega, lo soñé, siempre soñé con estar en la vista que la gente me miraba, que salir en otras, salir en tele, salir en videos, y bueno, si digo, fue algo que lo vengo persiguiendo de hace más de 28 años, pues bueno, los tiempos de Dios son perfectos, y aquí estamos para seguir comentando el público. La verdad, iba muy, mi primer evento fue en Madrid, sí, iba muy nervioso, dije, el público latino, no sé si me vaya a agarrar, pues como decimos aquí, pues todo el sentido que tenemos mexicanos, y que son muchos aquí, y dije, pero la verdad no fue en Maravilla, dije, si el primero sale muy bien, chingón, los demás se van a ir como agua, y la neta, si estuvo muy bien, nos fuimos a Madrid, no fue en Maravilla, fuimos a Alemania, también la gente nos recibió, es poco público, la verdad, es poco público, y estás en contacto con ellos, porque son teatros chiquitos de 100 gente, 150, mucho, una más de excepción que fue en Irlanda, que es más de 300 personas, y no fue en Maravilla, hubo gente de toda, gente hasta de otros países que no hablaba, no hablaba muy bien español, y ahí nos teníamos el segundo, ¿y cuánto chamoyó? bastante chamoyó, bastante chamoyó, ¿cuál es la diferencia de un palenque, a un auditorio teléfono, cuál es la diferencia que encuentras tú, porque hay cuestionamientos, de que te hace un payaso, en un palenque, no sé, yo tengo la diferencia, ahí te voy, una, el público, es muy diferente al que va al teatro, a los que van a un teatro, pues la gente pasa así como, la cocinita, pues tranquila, que le gusta ver nada más, porque, y el palenque, pues es más chupé, la gente anda más divertida, yo los dos lo disfruto, pero el palenque, pues sí, me gusta, última pregunta, por favor, ¿qué puede esperar la gente, aquí en el palenque, en el palenque, en el palenque, pues nada más, que se preparen ahorita, porque se van a ir miedos, de la residencia, gracias, ya saben que mi show, siempre es diferente, no lo hago yo diferente, el público, es más diferente, el público que pasa el escenario, que convive conmigo, y que estamos interactuados, fricos, gracias a todos los medios, quiero mandar un saludo, gracias a todos los medios, la verdad, les agradezco bastante, su presencia, a todos, les mando un chupé, hoy, mañana y siempre, gracias, una foto por lo menos,